Carlos Torres, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas como siempre, sabes que te admiro demasiado. Yo creo que la primera vez que te vi fue Amor, Mentiras y Vida, ¿te acuerdas? Uy, hermano, eso fue por lo menos hace como 13 años por ahí, mínimo. Te va a ser un Detrás de Cámaras. Un Detrás de Cámaras. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo más o menos, pero sí, un proyecto muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño. Pero la gente no lo recuerda. Sí, la gente no, pero yo sí, que es lo importante, pero no, me lo disfruté. Grandes compañeros con los que todavía siguen en contacto el sol de hoy, sí, sí, un proyecto. Cantaba ahí también, ¿eh? Maravilloso, me acuerdo con el pelo larguísimo. Era como de rock. Sí, total. Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, ¿cómo ha sido tu paso por España? ¿Cómo fue trabajar allá y ante toda la prensa estaba pendiente de ti, todas las fanáticas? Mira, gratamente sorprendido con el cariño de la gente en España, en Europa en general, pero sobre todo en España, donde tuve la oportunidad de estar más de tres meses. Maravilloso, la gente nos quiere muchísimo, nos respetan muchísimo, quieren mucho el talento colombiano. Tuve la oportunidad de estar allá, bueno, como ya sabes, lo he publicado en mis redes, rodando una serie de 100% española. No puedo hablar mucho de ella, pero estoy feliz, agradecido con la oportunidad. Y sabes, como con poner esa cuota colombiana en ese proyecto que hacía falta la cuota colombiana, así que me alegra estar poniéndola ahí. Bueno, ¿y cómo fue de ir en España? ¿Te hacía falta Colombia? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Siempre hace falta, obviamente, estuve cuatro meses, estuve cuatro meses, obviamente, siempre hace falta, pero es una experiencia nueva, lo disfruté muchísimo, se come delicioso, la gente es maravillosa, el clima estaba delicioso, un poco ya en el verano estaba un poco ya caliente el clima, pero conocí una cantidad de ciudades y de pueblos que jamás imaginé que iba a tener la oportunidad de conocer, y gracias al rodaje, wow, conocí sitios maravillosos, maravillosos. Bueno, proyectos, por ahí estuve contando de una serie de Lina Marulanda, que hiciste un proyecto, esto es un teaser, cuéntale a la gente. Hermano, me matan, no puedo hablar mucho de eso, ya por ahí vimos el equipo, ya vimos un poco que estaban hablando ahí de eso, pero la verdad, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Bueno, ¿y proyectos que vengan o no? Sí, 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 vienen proyectos personales, vienen proyectos obviamente de televisión, que es lo que nos gusta, que es lo que nos apasiona, y apenas podamos contarles, créanme que les contaremos del estreno de la serie que hicimos en España, de los proyectos propios, de los que vienen, mejor dicho, de todo. ¿Pero ya te perdimos o vas a volver a hacer producciones en Colombia? Hombre, la idea es trabajar en todas partes, en Colombia, en España, en México también, ¿por qué no? En todas partes. En Televisa también, en Telemundo. En Telemundo tuvimos ya la oportunidad de estar. Sí, claro, claro. Estuve el año pasado en Telemundo haciendo una participación especial de un proyecto que amé, 100 días para enamorarnos, que lo amé, amé todo el elenco, amé la producción, todo. Esa es la idea, creo que para nosotros como actores es un privilegio poder mostrar el talento también en otras partes fuera del país, pero Colombia siempre será Colombia, claramente, siempre. Bueno, ¿qué haces en mi tierra, en Medellín? Hermano, pues primero que nada aquí disfrutando de este stand tan maravilloso que tiene Éxica, rindiéndole tributo a las flores, mucha gente no lo sabe, pero es uno de los ingredientes más emblemáticos de sus perfumes. Feliz de poder estar aquí, también tomar esto como una excusa para volver a Medellín, para compartir con la gente, para disfrutar del clima, de la comida que me encanta. Entonces, siempre que me inviten aquí estaré. Bueno, los perfumes, porque estamos viendo muchos perfumes. ¿Cuál es ese perfume perfecto para ti? Oh, hermano, estaba diciéndolo ahorita, les confieso, nunca había tenido tantos perfumes en mi vida, desde que empecé a trabajar con Éxica. Tengo nueve, nueve en mi casa. Pero si tuviera que elegir uno, sería el Doorside Inspire, sin duda alguna. Un perfume ideal para eventos como este, para la noche, para ocasiones especiales, una alfombra roja, de pronto un evento de premiación, es de mis favoritos. Pero hay una gran variedad que mucha gente no lo sabe, es importante, y me alegra hacer como esa parte vocera masculina de la marca. Muchos hombres no lo saben, pero hay una gran variedad de perfumes de Éxica. Hombres, señores, se los recomiendo a todos. Bueno, un saludo para todos los que te siguen, y además todos esos fanáticos de La Reina del Flow, que es impresionante. Que comentan mañana, si a mí me comentan cómo será usted, no los dejan ni dormir. Los amamos a todos, gracias por el apoyo, por ese apoyo incondicional, gracias por querer tanto la serie, mil besos para ustedes, y créanme que estamos muy pendientes de ustedes. Besos, bendiciones. Y un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Para Carlos Ochoa y sus novelas, un saludo muy especial. Chao a todos, saludos. Carlos Torres, gracias por estar conmigo. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Gracias.